¡Échate la liga! ¡Se los dije! ¡A estas superchivas galácticas del Guadalajara no las para nadie! ¡No manches, chivas! ¡Contra babo cualquiera! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que cualquiera, perro? ¡Más respeto si no, no respondo! ¡Tlanetples, carnal! ¡Ese babo tiene el plantel más pitero del torneo! ¡Ay, sí, ay, sí! ¿Y de dónde sacan eso? Pues el Ubaldo me pasó el dato, y va a sacar un video donde dice cuánto vale cada plantilla. ¡Pa' que te lo guaches, carnal! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Rayos! ¿Que no les quedó claro el torneo pasado que el dinero no importa? ¡Ay, ajá! A ver... Si el dinero no importa, ¿entonces por qué vendiste medio equipo? ¡Es que no cualquier menso paga tanto dinero por unos jugadores de banca! ¡Jijijij! ¡Hay que aprovechar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es cierto! ¡Qué menso! ¿Quién compra tantos refuerzos para no meter ni uno de titular? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú cállate, zorrita! Si no metí ninguno, es porque no lo necesito aún. ¡La competencia interna es muy fuerte! ¡Pero para qué me desgasto explicándoles, bola de fracasados! ¡Primera vez que sueltas un poquito de dinero en refuerzos y ya te crees campeón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te falta mucho para estar a mi nivel, puñetas! ¡No, me puño! ¡A tu nivel nomás están los niños de kinder! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es bullying! ¡Nosotros todavía estamos en crecimiento! ¿Verdad, tiguerón? ¡Cállate, mocoso! ¡Yo ya soy grande! ¡Mambe, qué grande vas a ser! ¡Si hasta pareces igua condenado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Igualito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por lo menos yo no parezco un androide todo inútil! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero a mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el Pumos es el que se tripió! ¡Bien tripiado el güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Prefiero ser un tripiado que un culeraxo como el Willy! ¡Ay, égale güeyes! ¡No me interrumpan mis vacaciones con sus tonterías! ¡Ajá, caray! ¡Por fin ya te regresó el Wi-Fi! ¡Ay, Willy! ¡Ya se te bajó la depresión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándele güey! ¡Eso le pasa por hocicón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Yo siempre soy el bueno del cuento! ¡Se vale escoger! ¡Yo pido ser Leia! ¡Hola! ¡Hola! ¡A mí también me gusta Star Wars! ¿Y yo quién soy? ¡Yo tengo un personaje que ni mandado a ser mi querido coloradito! ¡Ay, con lo que me gusta el chorizo de Toluca, quedamos que ni mandados a ser! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ay, con su... ¡Ese yemo nomás dice puras tonterías! ¡Este año es el bueno! ¡Ay, qué menso! ¡Este personaje le queda como anillo al dedo! ¡Qué bueno que perdiste la final, Willy! ¡Eres un sangrón! ¡Odienme más! ¡Sigo siendo el más grande y ganador de México! ¡No como el Pingu! ¿De qué le sirvió ganarse a nadie le importó? ¡Es el campeón que no vi! ¡Porque no mando te vi en el campo, Pingu! ¡Pues yo antes sí te vi, Willy! ¡Pero todo traumado viéndome coronar! ¡La cara de inmenso que le quedó! ¡Con razón se quedó sin wifi tantos días! ¡Je, je, 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 je! ¡Déjenles comparto una foto que le tomé sin que se diera cuenta a mi Rumi! ¡Je, je, je! ¡Nomás véanlo! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Jórale más! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, cómo son!